Entonces el arco cubano. Entonces el arco cubano. Entonces el arco cubano. Entonces el arco cubano. No vas a tumbar, no vas a tumbar, no vas a tumbar, no vas a tumbar, no vas a tumbar. Esta es la patria tiene el poder, mi perrito porque no va a tumbar, mi barallar, mi barallar. Esta es ya la parte del montuno de la Guadalajara.